Sí, verdaderamente estamos ahora en una etapa de relaciones estratégicas dentro del marco del conocimiento. Todos sabemos que el Silico Misiones es un espacio en donde se hace mucho hincapié en la innovación, en el conocimiento, y qué mejor que una alianza con el parque tecnológico en donde nosotros tenemos un lugar donde radicamos empresas que tienen base tecnológica. Es decir, son empresas que tienen alguna componente de innovación y desarrollo, más allá de otras cuestiones que también después podríamos charlar. Estamos en un ciclo de charlas. Cabe aclarar que el parque es un parque binacional, por lo tanto, en la charla de este jueves participa el SEBRAE, que es un socio estratégico que también tenemos nosotros con el Brasil, con un disertante que va a hablar justamente de todo lo que sea empresas innovadoras que se vienen en esta época. Volviendo al tema del Silicom, con el Silicom estamos también, además del ciclo de charlas, estamos en un proyecto, una convocatoria de proyectos innovadores que termina el 21 de septiembre. Se tocaron tres áreas que tienen que ver con la parte agrícola, forestal y la de biotecnología. Bueno, eso está en los flyers, ya estamos promocionando, pero es una actividad muy concreta que estamos haciendo con el Silicomisiones. Importante para el fomento de la industria del conocimiento. Totalmente, también debemos tener en cuenta de que dentro de este marco donde nosotros hablamos y le damos mucha importancia a todo lo que es innovación y conocimiento, participan entidades muy importantes ligadas al conocimiento, ya sea la Universidad Nacional de Misiones como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es decir, por eso las áreas que estamos eligiendo también tienen que ver con lo que se viene en este momento en respuesta a todo lo que sea innovación. Perfecto. ¿Cómo está trabajando hasta el momento, en medio de este tiempo de pandemia también, el parque tecnológico con las empresas instaladas? Sí, claro. Bueno, esta época también nosotros nos hizo repensar. Estamos, por supuesto, adecuándonos a algo que aparentemente viene para quedarse mucho tiempo. Es decir, que ya el parque tuvo que empezar a formular otras propuestas que van a ir desarrollándose a lo largo del año. Por ejemplo, estamos hablando de erradicaciones virtuales y estamos hablando de incubaciones virtuales. Eso como una propuesta ya muy concreta, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, nosotros tenemos una incubadora de base tecnológica que certificó la ISO 9001 el año pasado. Pero ahora no estaba contemplado en esa época una erradicación y menos que menos una incubación virtual. Bueno, ahora forma parte de una propuesta de mejora para esa certificación y lo tenemos que implementar, ¿no es cierto? ¿Cómo va la fábrica de sustratos que está en San Vicente? Ah, bien. Es una planta de elaboración de sustrato a partir de corteza de pino. Esa es una planta que se inauguró en el 2009. En el 2009 se hizo con subsidios muy importantes de venido del Fondo Especial de Tabaco y tuvo una actividad hasta el año pasado, una actividad mínima de producción prácticamente para un sector muy limitado y muy pequeño. En enero de este año, el Parque Tecnológico se hizo cargo nuevamente de la planta y hoy estamos produciendo al 40% de su capacidad instalada. Es decir que estamos todavía con un programa muy ambicioso de llegar para el año que viene a alcanzar la totalidad de su capacidad. Eso hace de que hoy la provincia tenga un producto meramente nuestro. No hay que perder de vista también de que es un residuo de la industria maderera. Por lo tanto, estamos dándole ya un destino ecológico y utilizándolo para un compost al cual se le agregan nutrientes y se van orientando ya sea a la industria tabacalera. Ahora traemos un producto nuevo que va para huertas y después se tiene previsto otros productos también. Esto es importante, la alianza con el conocimiento porque estamos llevando a cabo una actividad que es industrial pero con un firme control por parte del INTA y además los ensayos físico-químicos de los productos que estamos haciendo nosotros en la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Es decir que se trabaja en forma mancomunada. Es decir que para el parque no es una novedad hoy estar haciendo alianza a este tipo porque a nosotros eso nos engrandece y también es un aporte concreto lo que hacemos a la comunidad. Y en marco de estos nuevos proyectos también la inminente inauguración de la escuela en San Pedro. Bueno, esa es otra... Claro. Bueno, la escuela de San Pedro es producto de una empresa radicada en el parque. Una empresa que comenzó tímidamente con algunos productos como eran ecos puntos. O sea, a ver, la empresa lo que hace es modifica contenedores marítimos. Y ahí tenía una serie de productos que desde el parque alentamos que eso también se pudieran superar y que pudieran ser algunas propuestas más innovadoras. De ahí surgieron algunas aulas, oficinas, y se concretó ahora. Hubo un siniestro en San Pedro y la propuesta inmediata del parque fue, bueno, tenemos la posibilidad de... Tampoco sabíamos que íbamos de más mucho el inicio de las clases, pero dijimos, bueno, tenemos acá una propuesta como para que San Pedro tenga su escuela. Es así que se le alentó a la empresa, la empresa aceptó el desafío y hoy estamos llevando a San Pedro una escuela hecha absolutamente con contenedores, con, por supuesto, materiales también de la zona, por eso se le ha agregado también paneles de madera. Bueno, estamos utilizando también materiales que son de la provincia, ¿no es cierto? Se le está dotando también de celdas fotovoltaicas como para que en caso de corte de luz la escuela también pueda seguir teniendo energía eléctrica, ¿no es cierto? ¿Qué hay con respecto al laboratorio de metrología al que me comentaba hoy? Bueno, uno de los inconvenientes que tiene el parque tecnológico es que los terrenos no vendemos. Por lo tanto, los asentamientos tienen que decir las empresas que se van a radicar allí lo que va sobre la superficie corre por cuenta de la empresa y después al riesgo de no poder llevársela en caso de mudanza. La idea de los contenedores aparece como una propuesta también del parque de que esta misma empresa que está radicada allá pueda ofrecer algunos módulos a empresas que sean muy particulares. En este caso llega una empresa que se está incubando en este momento que es un spin-off universitario porque nace de la universidad en el campo de la metrología. Se hacen servicios de control de instrumentos, de medición, de masa o sea, balanzas, básculas, balanzas, temperaturas, sensores de temperatura, humedad y equipos de laboratorio. Esa empresa tiene diseñado su laboratorio, radicarlo en el parque, hecho todo de contenedores también. Eso es también un proyecto ambicioso que calculamos que para fin de año ese laboratorio de metrología esté radicado en el parque. ¿Con respecto a las novedades para proyectos de cara al próximo año? Bueno, proyectos, proyectos hay muchos. En agenda, ya. Nosotros en realidad creo que estamos saliendo en este momento con tareas, con cosas muy concretas porque una de las políticas que tiene el parque es de hacer los anuncios de cosas que ya realizó. Cuando vos me preguntas qué vamos a hacer a futuro yo te puedo decir, a ver, hoy estamos pensando en una radicación que sería la primera en la provincia, seguro, en la región también, no sé si en el país, pero sería la primera empresa de radicación virtual. Es una empresa que está ligada a la ingeniería de datos, a inteligencia artificial que se está radicando en el parque tecnológico. Después vamos a hacer una nota con esa empresa porque la verdad es una empresa muy premiada que estuvo participando en varios concursos en Japón, en España, en Francia y que, bueno, encontró la posibilidad de hacerlo y radicarse acá en Misiones. También participan misioneros allí. O sea, son misioneros que salieron de la provincia y están regresando ahora con una empresa. Ya después vamos a dar los nombres. Yo no quiero adelantar, pero la semana que viene se está radicando. ¿Qué otra cosa tenemos ahora? La oficina virtual. El parque tiene, dispone, por su vinculación con la universidad, dispone de una serie de asesores que lo tenemos en las incubadoras. Pero la idea surge ahora de tener un escritorio virtual con una sala de reuniones y un escritorio real para aquellos que en algún momento lo necesitan. En el entorno estarían los asesoramientos legales, técnicos, de recursos humanos. No estaríamos hablando de calidad, que es algo que también hoy nos está unificando a todos porque es algo, una tendencia que viene también para quedarse. Las empresas tienen que estar calificadas de alguna manera. Entonces, también en el tema calidad, estamos ofreciendo a los socios del parque, estamos ofreciendo también este servicio. Y queda abierto, obviamente, a la comunidad. En principio, los socios, que son cámaras importantes allí, pero está abierta la comunidad. Perfecto. En marco de todo esto, entonces, las capacitaciones y las charlas que se están dando. Sí, nosotros hacemos mucho hincapié, además, porque también participan docentes de la universidad. Entonces, para nosotros, el tema de la capacitación, el estudio, la inteligencia, la innovación, es un deber diario. Eso hace el conocimiento. O sea, que todo esto se enmarca también en este gran proyecto que es el Silico Misiones. Por eso, nosotros estamos allí. Es decir, nos han convocado y hemos participado de esta manera. Perfecto. El jueves, entonces, es la segunda charla. Es la segunda charla y el disertante es un disertante del SEBRAE. Vamos a tener también ahí en la mesa un traductor por si necesitamos traducir, pero se lo entiende bastante bien. Es una persona que lo conocemos hace muchos años, porque el SEBRAE también tiene un convenio en el Parque Tecnológico que lo refrendó el año pasado. O sea, no solamente con Pato Branco, que es el caso de nuestro socio, digamos, en el Parque Binacional, sino que a su vez el SEBRAE también hizo una firma particular con el Parque Tecnológico Misiones. Por eso es convocado y por eso está también disertando. Reiteramos, entonces, la invitación a esta charla para quienes está abierta. Sí, claro. Bueno, la charla se lleva a cabo este jueves a las 6 de la tarde. Hablamos de la nueva empresa, que estamos hablando de innovación, estamos hablando de la empresa en estos tiempos, como nosotros lo vemos. El disertante lo pone el SEBRAE en este caso. Ya después vamos a analizar los flyers y demás. Bueno, las charlas duran 45 minutos, una hora. No más que eso, sino son charlas más bien para que imponer o tratar de imponer una nueva tendencia que se viene en el marco de las nuevas empresas. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, por favor, a tus órdenes y cuando quieras visitarnos al parque. Es un lindo lugar. Geográficamente es muy lindo. Es un espacio de 50 hectáreas. No se alcanza a apreciar todo porque pasamos siempre de largo por la ruta 12, pero es un espacio de 50 hectáreas donde tenemos también atrás el Ara Saimán, que es una reserva urbana de muchísima importancia. Así queda para ir a visitarnos y recorrer un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!